En este recorrido por las mejores universidades del mundo, corresponde el turno a la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Esta escuela de donde nacen los mejores hackers del país. En esta primera visita, tuve el honor de entrevistar a algunos profesores de diferentes áreas que imparten clases en SCOM. También entrevisté a algunos estudiantes mientras estábamos en una asamblea general. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, abróchate los teoremas. Yo soy el profe John y esto es Matt Pocky. La Escuela Superior de Cómputo es una unidad académica líder en la formación de profesionales integrales en las áreas de sistemas computacionales, inteligencia artificial y ciencia de datos. Con un amplio sentido social, contribuyendo al desarrollo tecnológico, científico y económico del país, coadyuvando a la sustentabilidad y observando estándares internacionales de calidad educativa. La oferta educativa que tiene la SCOM es ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en inteligencia artificial, licenciatura en ciencia de datos, ingeniería en sistemas automotrices y la maestría en ciencias en sistemas computacionales móviles. Todas esas carreras a la vanguardia de los estándares actuales de la industria. Y mientras estábamos en una asamblea general, a los estudiantes les pregunté qué les gusta y qué les disgusta de estudiar en la SCOM. Así que vamos a oír sus respuestas. Hola, yo soy Daniel Vega Miranda, estudio ingeniería en sistemas aquí en SCOM. Lo que me gusta es que algunos profes enseñan bien, pero lo que no me gusta es que otros profes de plano no dan clase o se salen en medio de la clase y ya no. Hola, yo soy Dana, estudio sistemas computacionales y me gusta mucho toda la escuela, la organización que tienen, pero lo que no me gusta es la falta de cupos y algunos profes que son más o menos malos. Yo soy Sergio Martínez, estudio la carrera de ingeniería en sistemas. Lo que me gusta de esta escuela es más que nada la enseñanza de los profesores, sobre todo en la parte de matemáticas, porque nos enseñan a un nivel avanzado, a pesar de que la carrera no consiste en eso, pero está muy bien el nivel de matemáticas que tienen los profesores y también en la carrera. Lo que no me gusta es también la ocupabilidad de los salones y que algunos profesores a veces son barcos, por así decirlo. Pues yo soy Carlos Ponce, soy de la ingeniería de sistemas computacionales. Lo que más me gusta de XCOM es que tiene un buen nivel en cuanto a profesores, en cuanto a todos los temas relacionados a computación, matemáticas, electricidad. Entonces es una carrera muy amplia de muchos temas y en general en la escuela se da muy bien. Lo único malo que veo es que a veces se atiborran muchas actividades, entonces puede llegar a ser un poco pesado o que algunos planes o temas de estudio ya están un poco desigualizados. Sin embargo, creo que hay una buena base de estudios aquí dentro de la carrera. Yo me llamo Jesús, soy de la carrera de sistemas computacionales y la verdad muchos profesores tienen muy buen nivel. Tal vez mi única queja que podría tener es con ciertas materias que no son enfocadas al área de matemáticas, que podría ser como la de comunicación oral y escrita, donde nos dejaron un montón de ensayos y hasta incluso nos dejaron más trabajo que otras materias de matemáticas. Y tal vez yo creo que ya a este nivel de la educación no creo que los profesores debieran estar pasando lista, porque ya es por un compromiso de cada estudiante. Pero en general me gusta. Yo soy Gael Noel Casimiro Hernández, soy de Ingeniería en Sistemas Computacionales y pues lo que me gusta es el nivel que tiene, la verdad es que sí es exigente en cuanto a matemáticas. Lo que no me gusta es la deficiencia que tienen algunos profesores para enseñar. O sea, sí saben, pero transmitirlo como que, transmitir ese conocimiento que tienen como que es muy deficiente en esa parte. Si eres estudiante de alguna universidad pública o privada del país, te hago la invitación al primer torneo de cálculo que realizaré este 1 y 8 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Siendo el 1 de octubre un examen de selección completamente en línea y de ahí tomaré 16 finalistas que se enfrentarán en directo y de forma presencial en un auditorio de Ciudad Universitaria. El único requisito es que seas un alumno vigente de alguna universidad pública o privada del país. El registro es completamente gratuito y veremos qué universidad tiene el mayor nivel en matemáticas. 10 mil pesos al primer lugar, 18 libros de cálculo de la editorial Cengage Learning para los finalistas del torneo y los miembros del canal que asistan a este magno evento. Así que espéralo y atento a la información que daré en las redes oficiales de este canal. Continuamos con el video. Y ahora damos paso a estas pequeñas entrevistas que les hice a los profesores de esta grandiosa institución. Y en esta ocasión, por ser una escuela de cómputo, no solamente entrevisté matemáticos, sino también físicos e ingenieros en sistemas que capacitan a estos, los futuros hackers de México. Y repitiendo la dinámica, les pregunté para ellos qué es un matemático, cuál es su resultado favorito y actualmente en qué están trabajando o investigando. Y de acuerdo a la formación de cada docente, puede ser qué es un ingeniero en sistemas, qué es un físico o qué es un programador. Así que vamos para que escuches estas maravillosas e inspiradoras respuestas. Soy la profesora Leonor Vásquez. Actualmente estoy trabajando aquí en EscomiPN. Para mí un matemático es una persona que trabaja en matemáticas, investiga matemáticas. Incluso también profesores que imparten docencia en matemáticas porque también son los que forman a los matemáticos. Yo creo que es el pequeño teorema de Fermat por sus implicaciones actuales en la criptografía que impactan en la vida moderna. Y pues sí, lo vemos en el día a día cuando ocupamos algún dispositivo de pago electrónico. Ocupamos, por ejemplo, RCA y bueno, tiene un impacto en esa área. Actualmente estoy trabajando en dos áreas un poco diferentes. Trabajo un poco en compartición de secretos, que es mi tema de doctorado. Y por otra parte, trabajo en aplicaciones de las matemáticas en el área de ingeniería de yacimientos, ingeniería petrolera. Donde pues tratamos de implementar modelos empíricos para que resuelvan problemáticas que tienen los ingenieros petroleros. Hola, mi nombre es César Hernández Vásquez. Soy docente de la Escuela Superior de Computo. Pues realmente aquí me desempeño dando clases de varias materias tanto de física como de matemáticas, abordando álgebra, cálculo, física. Dentro de la física, pues es la mecánica y el electromagnetismo. Pues, ¿para qué? O en lo personal, para mí, ¿qué es un físico? Pues un físico en realidad es aquel que permite transmitir cómo entender los fenómenos de una forma más sencilla aplicando todo lo que es el principio teórico de las ecuaciones para las diferentes áreas en las que se estudia, ¿no? Realmente un físico, pues, es aquel que da ese entendimiento de la naturaleza hacia cosas conceptuales y que podemos prácticamente expresar o detallar en los fenómenos generales. Un resultado muy importante o que hasta cierto punto todavía sigue siendo muy importante pues es el principio de Heisenberg que nos permite determinar cómo una partícula se puede comportar en general en el espacio. Que estés muy bien, cuídate, nos vemos. Si el video te está gustando no olvides suscribirte eso ayuda mucho al canal y a este proyecto por las mejores universidades en el mundo. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Sánchez Aguilar. Pues, soy de profesión matemático. Y, pues, bueno, básicamente las áreas en las que yo trabajo bueno, yo creo que siendo matemático pues es uno una persona bastante curiosa y en particular ese es mi caso. Yo ahorita básicamente abordo tres áreas. La primera es procesos de decisión marcovianos. Digamos, esa es la primera parte en donde yo comencé mis estudios. Bueno, esa es la primera, ¿no? La segunda tiene que ver con teoría de juegos. Bueno, más o menos está relacionado pero no... Digamos, hay ciertas ahí diferencias. Y últimamente me he estado metiendo en tareas de cómputo como es el procesamiento de lenguaje natural. Y, pues, bueno, esas son básicamente las tres áreas en las que yo en las que yo trabajo actualmente. Y, pues, bueno, una pregunta que me hacen es ¿cómo definiría yo un matemático? Y yo lo definiría como... Híjole. Pues, bueno, en base, por supuesto, a mi experiencia yo diría que es una persona que se encarga de resolver problemas con lo que puede de manera formal, ¿no? Con el método científico que en particular, pues, para nosotros son las... más en particular las matemáticas, ¿no? un conjunto de conocimiento riguroso. Y, pues, bueno, este... Pues, no sé si hay alguna otra cuestión. ¿El teorema? Ah, claro. Híjole. Uy. Pues, no sé. Uno de mis teoremas favoritos... Pues, bueno, se me vienen a la mente ahorita dos cosas que... Bueno, la primera no es como tal un teorema, pero, por ejemplo, demostrar el... Bueno, sí es un teorema, no es un resultado al fin y al cabo. El demostrar que... Podría ser que el espacio de las sucesiones de números reales es completo. En análisis matemático, bueno, últimamente yo he estado trabajando por alguna razón con... con... son los espacios de sucesiones y en particular existen algunas sucesiones, un espacio de sucesiones que se dicen normados, ¿no? Son ciertos conjuntos en donde se definen ciertas cosas. El chiste es que esos espacios, los cuales se llaman espacios LP, son... lo que eso signifique, ¿no? Y en particular, bueno, a mí me ha estado... lo he estado ocupando y es el que se me viene ahorita a la mente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo González García, soy ingeniero en sistemas computacionales, estudié aquí en la Escuela Superior de Cómputo, también estudié aquí mi maestría en sistemas computacionales móviles. Las materias que imparto son fundamentos de programación, paradigmas de programación y algoritmos y estructuras de datos. Bien, para mí un ingeniero en sistemas es aquel que puede dominar en general las áreas que convergen en la computación. Puede ser sistemas digitales, la criptografía, la ciberseguridad, perdón, la seguridad informática, el análisis y diseño de algoritmos, los sistemas complejos, la inteligencia artificial, el análisis de datos, pero de forma general y que pueda crear sinergias en diferentes equipos de trabajo para poder crear resultados altamente eficientes, que sean eficaces, cumplan el objetivo para el cual fueron diseñados esos sistemas que al final del día utilicen las bases matemáticas y físicas que le competen en cada una de estas áreas para poder desarrollar con eficiencia esas soluciones. Bien, ¿y qué es lo que yo hago hoy en día? Pues soy docente y también trabajo en el Banco de México, particularmente en el área de administración de centros de datos, ahí también desarrollo sistemas computacionales y administración de tecnología. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Mosso y soy docente de las COM. Bueno, para mí un matemático es un profesionista que estudia alguna área de las ramas de las matemáticas, ya sea abstractas o aplicadas y que, bueno, genera nuevos conocimientos a través de ello. Mi resultado favorito es el teorema de Incompletitud otra vez. Mi teorema favorito es el teorema de Incompletitud de Godel. Actualmente doy las unidades de aprendizaje de matemáticas discretas y de álgebra lineal sobre todo y también me dedico un tiempo a la parte administrativa. Dentro de los profesores que tuve la dicha de entrevistar también encontré profesores que son egresados de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN y que dan clases en SCOM y nos compartieron su visión del mundo, la visión que tienen sobre un profesional que tiene que egresar de esta maravillosa escuela. Así que presta atención y que la voz de la experiencia te acompañe. Me llamo Juan Manuel Carballo Jiménez soy profesor de matemáticas aquí en la Escuela Superior de Cómputo. Son prácticamente los cursos de matemáticas que se ofrecen aquí. Yo particularmente estoy en la de ecuaciones diferenciales, análisis vectorial, un curso que le llamamos matemáticas avanzadas y pues yo soy ingresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas orgullosamente. Me costó mucho trabajo la escuela pero terminé la carrera y después de un tiempo me dediqué a trabajar y en virtud de que en el trabajo nos estaban exigiendo tener grado de maestría, me vi en la necesidad de tener que iniciar la maestría. Yo no precisamente quería eso porque yo pensaba que ya con haber terminado mi carrera de físico en matemático porque así nos dan el título ahí pues era más que suficiente que yo dije ya con esto no quiero más pero desafortunadamente y al mismo tiempo afortunadamente porque nos exigieron en el trabajo tener ya grado de maestría pues tuve que iniciar los estudios de la maestría y en ese proceso me encontré a uno de los doctores que más admiro en mi vida que es el doctor David Fernández de ahí del CIPESTA que este me permitió trabajar con él mi tesis de maestría versa sobre la mecánica cuántica supersimétrica no sé si han escuchado al respecto es un procedimiento muy bonito en donde se trata de la factorización de la ecuación de Schrödinger para poder obtener soluciones analíticas a partir del conocimiento de soluciones de la ecuación de Schrödinger y generar nuevos potenciales que pueden resolverse analíticamente utilizando ese procedimiento de la mecánica cuántica supersimétrica entonces terminé ese trabajo y ya continué con el doctorado donde ahora en una versión un poquito también similar en esa misma línea pero ahora desde el punto de vista de la transformación de Darbuk mi tesis de doctorado es versa sobre la transformación de Darbuk aplicada aplicada a las ecuaciones no lineales y pues en eso he andado prácticamente en eso estoy en ese proceso de trabajo que he hecho a lo largo de mi carrera pues ha sido que he tenido la oportunidad de escribir un libro un libro de ecuaciones diferenciales que es el que ocupo como mis notas y les he dicho a mis estudiantes que lo compren es este lo venden ahí en la editorial del poli yo no lo vendo aquí para nada simplemente les digo a los estudiantes que lo compren en la editorial porque cuando se agote la primera edición me van a dar la oportunidad de volver a escribir una segunda edición y voy a tener el chance de corregir algunos errores que he notado que hay aquí que no me gustan y este quiero corregirlos espero no morirme antes de lograr eso porque si me interesa mucho que quedara corregido algunas cosas que ahí no me han gustado pero en esencia este es esa la historia de la situación actualmente pues me he dedicado fundamentalmente a la docencia porque estuve sí trabajando sobre todo en el periodo del doctorado pues a trabajar duro para poder publicar los artículos que nos pedía y dando clases al mismo tiempo entonces ya a partir de un poquito antes de la malvada pandemia que nos agarró este pues la verdad es que me desacomodé un poco y me he dedicado prácticamente a estar dando mis clases ahorita porque pues ya estoy en los últimos años voy a voy a cumplir ya 29 años de trabajo y pues estoy viendo eso es decir te jubilas no te jubilas yo mientras me sienta bien quiero seguir dando mis clases pero en eso ando entonces pues en esencia esa es la la historia así muy breve de esta de esta autobiografía si quieres ver así de mi de mi trayecto como como docente ¿no? a mí a mí yo yo cuando estudié la carrera no fue precisamente porque quería ser un premio nobel o cosas así yo siempre me he dado cuenta donde estoy parado sobre la tierra y siempre he visto que yo tengo ciertas limitaciones y sobre todo cuando conocí a gente del Silvestar mis respetos ¿no? o sea ahí te das cuenta de lo que es un físico en realidad esa intuición que se debe tener pero yo 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 estudié la carrera porque siempre siempre me gustó mucho las matemáticas y la física de hecho cuando yo terminé mi vocacional quise estudiar la carrera de matemáticas pero mi padre me dijo oye no es que te vas a morir de hambre esos nada más se dedican a dar clases y pues no mejor estudié otra cosa ¿no? y bueno me metí estudiar ingeniería química en la escuela superior de ingeniería química en ESIQI y estuve como año y medio y en realidad no me gustó yo después de ese año y medio fui y le dije a mi padre oye ¿sabes qué? yo no no me gusta esto yo quiero estudiar matemáticas y fue que me dijo ya pues mira si no te gusta esto pues definitivamente entonces puedes fracasar mejor haz lo que te gusta y afortunadamente yo no soy rico ni millonario pero mi trabajo me da un gran placer dar clases es para mí muy gratificante me gusta mucho y pues mi sueldo me permite vivir bien no necesito tener tanto dinero como los políticos y narcotraficantes son lo mismo pero para estar bien entonces por eso yo recomendaría que estudies lo que te gusta y y solito te va a caer el billete gracias por ver esta primera parte de mi visita al instituto politécnico nacional espera futuros videos y por supuesto futuras visitas a las diferentes escuelas que tiene esta grandiosa institución no olvides suscribirte si el video te gustó dale pulgar arriba yo soy el profe John y esto es Mad Pockin Rocks Subtitulado por Jnkoil